Hola amigos, mi nombre es Michael Rajal, soy maestro internacional y entrenador de la Federación Española de Ajedrez. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es posible que grandes maestros muy muy fuertes, grandes maestros de élite, pueden cometer errores que nosotros jamás cometeríamos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Sucede muy de tanto en tanto, esta realmente es la gran diferencia entre los grandes maestros y los jugadores de club como nosotros. Todos cometemos errores, desde los principiantes hasta el campeón del mundo Magnus Carlsen. La diferencia es el tipo de error y la frecuencia con lo que se cometen esos errores. Nosotros cometemos errores prácticamente en cada partida. Bueno, seguro que si pensáis vuestra última partida, algún error habréis cometido. Pero los grandes maestros también cometen errores, algunos de ellos inexplicables, como el que vamos a ver hoy. Esta posición, la que tenéis aquí en el diagrama, corresponde a la octava ronda del torneo de Praga, la categoría de Challengers. Sabéis que se está jugando la categoría principal, en Chess 24 se está retransmitiendo todos los días, con Divis, con el Foh, Aielén, Pepe. Y está jugando David Antón, que por cierto va muy bien. Pero hay otro torneo paralelo, que es el Challengers, donde juegan jugadores muy fuertes y el ganador del Challengers clasifica para jugar el grupo principal el año que viene. El jugador de blancas en esta partida es Nijat Abasov, de Azerbaiyán. Como veis, un gran maestro, bastante joven, tiene 25 años, 24-25 años, con un rating de 2670. Podríamos decir que este jugador es un jugador de elite, muy muy fuerte. Un jugador tremendamente versado en todas las facetas del juego. De ahí que resultaría sorprendente encontrar que en alguna de sus partidas hubiera cometido un error inexplicable, sobre todo si no hay alguna condicionante, por ejemplo, como el apuro de tiempo. Que entonces, si el apuro es de tiempo, pues bueno, es más normal que puedas cometer un error, ¿no? Pero si no hay situación de apuro, es extraño. Fijaros en la posición. Ya podéis ver que la partida finalizó en tablas. Y también podéis ver que al final de la partida, ambos jugadores estarían, pues, más de media hora. Es decir que no había ningún apuro de tiempo en esta posición. El que juega con negras es Lucas Chernoshek, buen jugador, maestro internacional, fuerte. Por cierto, aquí encima está Abasov, en una foto reciente de Tatastil. Juego muy fuerte. Chernoshek acaba de jugar alfil por F3. Voy a poner la jugada para que veáis que había un caballo en F3. Conocéis todos la barrita esta de Ches 24, que va subiendo y bajando en función de las circunstancias de la partida. Ahora está aproximadamente en una posición de igualdad. Chernoshek elimina al caballo, atacando la dama. Y, a pesar de que tiene su propia dama atacada en B5, quiero pensar que Chernoshek había pensado que si el blanco recupera el arfil, pues, él ya aparta su dama. Hasta ahí todo bien. Y si el blanco captura el arfil, captura su dama, perdón, él recupera la dama, se produce un cambio de piezas y, como veis, la posición se mantiene totalmente balanceada, igualada. Pero, claro, fijaros la barra blanca como se va hacia arriba. Es obvio que el blanco tiene alguna jugada ganadora aquí. Por tanto, Chernoshek está cometiendo un error muy grave al permitir al blanco una jugada que la barra se escape hasta límites insospechables. Y, aquí ya uno se pregunta cómo es posible que entonces la partida termine en tablas. Fijaros, jugáis con blancas en esta posición, ¿qué haríais con blancas aquí? Pausad un momentito el vídeo, a ver si encontráis la jugada del blanco, que obviamente es una jugada que gana la partida. Yo creo que la vais a encontrar, pero bueno. Lo he puesto en Twitter antes y, bueno, enseguida que lo he puesto había 10 o 15 respuestas con la jugada correcta. O sea que, como podéis ver aquí, en Twitter, los jugadores lo han visto muy rápidamente. Lo habéis visto, claro. Arfil h7 jaque. Esta jugada intermedia. Rey por. Y dama por b5. Y, bueno, hay un poquito de compensación. En fin, no sé si arfil por torre, torre por. Pero, en principio, esto es una posición que está completamente ganada. Dama contra torre y arfil. Ya de por sí, normalmente se gana. Si además contamos que vamos a ganar un peón o vamos a entrar en séptima, el rey blanco también está un poco mal situado para un jaque. Esta posición está claramente ganada. Obviamente, si Abasov ve al fil h7 y visualiza esta posición, va a entrar sí o sí. Así que, fallo grave de Chernoschak por haber hecho al fil por caballo y no ha visto al fil h7. Supongo que puede pasar. Y fallo aún más grave de Abasov, que tiene 2.670, no ver al fil h7. Pero no quiero pararme aquí. Porque si me paro aquí, pues bueno, no deja de ser una cosa anecdótica. Y me diréis, bueno, pues ya está muy bien Michael, muy divertido. Pero esto no tiene nada de instructivo. No nos muestras nada más allá de que hay un detalle táctico interesante. No, no quiero pararme aquí. Quiero ir un poco más allá. Porque yo creo que los que venís aquí a ver mis vídeos, no venís por la anécdota, por la curiosidad. Por eso puedes ir a Twitch y hay mucha gente dejándose damas y haciendo todo tipo de tonterías ahí. No, no, aquí venimos a entender la génesis del error. Porque si somos capaces de entender la génesis del error, el por qué se cometen estos errores, qué hay detrás psicológicamente, vamos a mejorar como jugadores. Fijaros. Lo primero de todo, que el ajedrez es un juego complicado. Y en cualquier momento, cualquier jugador, por muy fuerte que sea, puede tener un despiste y pasar por alto en la jugada. Eso es lo primero, primordial. Cuando alguien dice, es que he metido la pata de una manera, ¿cómo has, cómo ha sido posible? Oye, mira, que el ajedrez es complicado y no me he dado cuenta. Ya está. Podemos dejarlo ahí. Pero según qué tipo de error, podemos ir un poquito más allá. Por ejemplo, vamos a ir un poco atrás en la partida. Obviamente, aquí, esto no deja de ser una especulación por mi parte, pero creo que es una especulación razonada. Porque ya llevo un poco de tiempo en esto. Y como os podéis imaginar, pues las he pasado por todas. Fijaros. El negro, la posición más o menos de igualada. El negro juega caballo de 7 atacando el arfil. Hasta aquí, todo bien. Abasov retira su arfil. Incluso podemos mirar los tiempos. Los tengo aquí. Vosotros no los estáis viendo, pero yo los tengo. Y os diré los tiempos que tarda que lo dejo en jugar. Arfil g3 le cuesta a Abasov 7 minutos. Por tanto, obviamente, estaba pensando si dejarse tomar el arfil o retenerlo. Decide jugar alfil g3. Hasta aquí, bien. Chernoshek tarda un minuto y medio en jugar caballo de 5 atacando el arfil de 3. Hasta aquí, todo bien. Y en menos de 2 minutos, Abasov retira el arfil a c2. Todo, totalmente correcto. Bien. Ahora, Chernoshek tarda 7 minutos en jugar caballo de 4. Parece una jugada buena. Intenta eliminar el arfil de g3. Y así quedarse con la pareja de arfiles. Hasta aquí, bien. Esto ya lo había previsto Abasov antes. Y en un par de 13 minutos, juega torre fd1 atacando la dama. Chernoshek, en 2 segundos, o sea, esencialmente al toque, intercala caballo por arfil. No puede comer dama porque está la dama n2 atacado. Por tanto, Abasov, al toque, le devuelve h por g3. Y ahora, en menos de un minuto, o sea, y ya lo tiene pensado de antes, Chernoshek juega dama b5 proponiendo el cambio de damas. Y aquí viene lo interesante. Si cambia las damas, la partida está igualada. De hecho, incluso el blanco podría estar un poquito peor, incluso, o mejor. Pero, esencialmente, la partida estaría igualada. Pero, Abasov prefiere jugar arfil de 3. Atacando a la dama. Bastante rápidamente lo jugó. Y aquí, Chernoshek se pone a pensar. Y después de unos 3 minutos, seguramente está pensando, retirar la dama aquí, que parece muy razonable. Tal vez ponerlo aquí, que también parece bastante razonable. Está dándole vueltas a estas secuencias. Pero seguramente observa, en estos 3 o 4 minutos de reflexión, que si retira la dama a cualquiera de estas dos casillas, el blanco podría jugar caballo de 5. Y esto es molesto. Porque el blanco amenaza capturar el arfil. Y si mueves el arfil, por ejemplo, a de 5, entonces hay un golpe táctico con caballo de 7. Por tanto, ambos jugadores están calculando esta secuencia. Fijaros lo que digo. Es muy importante esto. Ambos jugadores están calculando secuencias del tipo mueve la dama, yo juego caballo de 5, si hace arfil de 7, tengo caballo de 7, si no me como el arfil, están dándole vueltas a esta situación. Y entonces, de forma sorpresiva, Chernoshek elimina el caballo primero. Porque no quiere que cuando mueva su dama, el blanco le haga caballo de 5. Por tanto, piensa, bueno, pues me cargo el caballo primero, si me come la dama, y yo como su dama, y si me come el arfil, que es lo que pasó en la partida, ya retiro mi dama, y todo está bien. Curioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Abasov en recapturar el arfil? Obviamente lo recapturó en 2 o 3 segundos, porque le dan el incremento de 30 segundos, esencialmente al toque. Ni se le pasa por la cabeza esta jugada arfil H7 jaque. Porque ya en los cálculos de los dos, la secuencia arfil por F3, G por F3, está ya descontada. Es como que cuando vosotros os hacen un torre por torre, ya tenéis descontada hacer torre por torre, la hacéis casi inmediatamente. Porque ya la tenéis pensado de antes. Aquí muchas veces está la génesis del error, sobre todo cuando hay una jugada intermedia. Porque no la habéis visto anteriormente, y al llegar a la posición, y al hacer una secuencia de cambios, tenéis descontadas ya otras jugadas, porque automáticamente hacéis vuestra respuesta. ¿Es un error? Sí, claro que es un error. Sin embargo, si lo tenéis calculado de antemano, esto sucede. Y nos pasa a todos, os pasa a vosotros, me pasa a mí, y también le pasa a jugadores del nivel de Abasov. Lo que ocurre es que a mí me pasa una vez cada 5 partidas, a vosotros igual os pasa una vez cada 3 partidas, y a Abasov le pasa una vez cada 100 partidas. Es decir, pasa con mucho menos frecuencia. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, o sea, lo primero, jugada intermedia en una secuencia de jugadas. Puede haber un error de intermedia. Y la segunda es el patrón. Difícilmente se le hubiera pasado por alto a Abasov esta táctica si el patrón que utilizaría para ganar el material fuera un patrón conocido. Este patrón de dama en E2, arfil en D3, el arfil atacando ya la dama, y que no se gane mediante arfil por dama, que si no se gana por arfil H7 y dama por B5, este no es un patrón conocido. Yo no lo había visto nunca, por ejemplo, este patrón. He visto miles de patrones, pero este en concreto no lo había visto nunca, porque normalmente no tendrás una dama en E2, el arfil en D3 y la dama en B5 atacado. Y si está atacado, normalmente la dama se va a ir. Y si por lo que sea te contraatacan la dama, como es el caso, normalmente apartamos la dama y seguimos atacando su dama. Este patrón de golpearle con un jaque y llevarte la dama gratis es un patrón no desconocido. Pensad vosotros, todos vosotros que estáis ahí fuera, decídmelo abajo si habéis visto este patrón antes. De hecho, si lo habéis visto antes, ponemos un ejemplo aquí con la partida y así podremos todos aprender. Y yo no había visto antes este patrón. Obviamente, un patrón menos conocido, el no verlo en medio de una secuencia de cambios, es más fácil que pase. De hecho, ninguno de los dos lo veo. Porque si Lucas Chenosec hubiera anticipado a fil H7, ya os aseguro que no hubiera hecho a fil por F3. Entonces, acordaros de esto, ¿no? Patrones menos conocidos, más fácil que no se vean como elementos tácticos. Vamos, esta es la manera que yo tengo de apreciar esto y creo que es lo que pasó en la partida. Obviamente, Abachov, en cuanto llega a casa, lo va a ver. Incluso a lo mejor lo ha visto justo después de su jugada. No sería de sorprender tampoco, ¿no? Sobre todo si su rival lo ha visto y hace un gesto de menos mal, pues, ostras, a la que se me ha pasado por lo tanto, ¿no? Así que muy interesante la génesis del error y que esto esté relacionado con los patrones tácticos más típicos. Hay muchos casos de esto y os iré poniendo diferentes casos. De hecho, a mí me gusta mucho observar esto de aquí porque me reconforta un poco ver que en cualquier momento de cualquier partida yo puedo llevarme por delante un jugador de este nivel si comete un error táctico de este tipo. Así que nada. Espero que os haya gustado el ejemplo y seguir con Praga que Antón está a punto de ganar. Hasta luego, amigos.